Compararemos 0.10 con 0.6. Primero se compara lo que está antes del decimal y vemos que hasta ahí son iguales. Como son iguales continuamos con lo que está después del decimal. Pero acá vemos dos números. Acá entonces tiene que haber la misma cantidad. Así que siempre que falte completas con 0. 10 y acá 60. 60 es el más grande. O sea sería mayor. Por eso 0.6 es mayor y este otro sería menor. Ahora para colocar el símbolo siempre empezar desde este lado. Como 0.10 ha salido menor entonces va el símbolo de menor. Así. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!